¡Mírame! ¿Qué? Dímelo... ¿Qué ves? ¿Crees que malo soy? No me juzgues más Hey, 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 ¿tú crees que me conoces? No soy lo que imaginas Yo sé que te doy miedo En serio te alucinas Créeme si te digo Que en mí no hay maldad Verás que un tipo soy muy bueno de verdad ¡No es malo, Zack! Señor Lobo ¡Ay, Jan! ¡Sí, qué sorpresa! ¿Sabes? Si no te conociera bien Creería que me estás evitando Evitando... ¿Y por qué haría eso? Ok... Pero te voy a decir que estoy... A lo mejor decepcionada Estaba esperando que me invitaras a bailar Ven conmigo, ven conmigo, ven a disfrutar Te haremos sentir muy bien La noche se va a encender Muy buenos vamos a ser Buenos de verdad Te haremos sentir muy bien La noche se va a encender Muy buenos vamos a ser Buenos de verdad Veo que ya te quitaste la piel de cordero Sí, decidí que era hora de sentirme cómodo en mi propia piel Si se sienten bien aquí Todos Si se sienten bien aquí Muy bien Me gusta el nuevo tú Pues ya somos dos Hoy aquí venimos a gozar Solo siente el ritmo Y déjate Llevar Si un día Va Yo estoy No hay que temer Pues muy bueno Yo soy Dame una Un poco Un mirar Tu cuerpo Yo soy Vibra por bailar Tú vas mandar Saquen sus paraguas porque llueve dinero Y todo gracias a No puedo creer que lo vaya a decir ¡Gracias a los tipos malos! La noche se va a encender Muy buenos vamos a ser Buenos de verdad Te haremos sentir muy bien La noche se va a encender Muy buenos vamos a ser Buenos de verdad Entonces, ¿qué se siente que para variar nadie te tenga miedo? Se siente bien Muy bien Dayan Esto te pertenece Les doy Novedo La noche se va a encender Suena Ya Ven Te La noche se va a estar ¿Qué hacemos con ellos? ¿Tienes su melancia? Es eso, Dios. ¿Qué difference? ¿Nos dos sonidos? ¿Nos dos syst 발gen Algunas cosas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!